Miren, además ya viene la temporada de moquillo y vean este árbol está cargado de flores. El moquillo ya lo había mostrado anteriormente en un vídeo. Pero vean cómo se ve el árbol cuando tiene flores. Parece un árbol eníspero. ¿Ustedes conocen el níspero? Veo que le dicen de diferentes maneras. Miren acá, vamos a ver sus flores. Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo. En esta ocasión les voy a llevar a donde hay una fruta muy sabrosa, como ya lo dicen en el título. Ese es el nombre de la fruta, moquillo. Aunque suene raro, es moquillo. Les grabé una parte donde el árbol estaba dando flores y hasta ahorita que empieza a dar frutos. Pues no alargo más la introducción. Bienvenidos y espero que lo disfruten. Estos árboles atraen a demasiadas abejas, que estas también ayudan demasiado a la polinización. Y así que se vayan dando más frutos, más árboles. Que las semillas sean fértiles. Y vean, se ve bien bonito, ¿no? Este tiene mayor parte flores, pero en el de acá al lado ya podemos ver que se empiezan a formar algunos frutos. A ver, déjenme ver dónde veo una rama que se vea muy bien. Para enfocarles. Creo que acá... Miren, ahí ya se pueden ver algunos frutos. Están apenas en crecimiento. Estos van a desarrollarse un poco más. Y ya en un lapso de unos dos meses ya va a haber demasiado, demasiado. Un mes, dos meses. Un poco más, poco menos. Ya va a haber demasiado moquillo. También ya se está acercando la temporada de Níspero. Ya varios árboles están dando flores. Miren, ahí qué frutos tiene. Y estos no son muy consumidos o no son muy explotados de que la gente lo corte así. Sino que a quien le gusta, a quien no, pues no. Hay otro ángulo más visible de lo que es el moquillo. Son los árboles que les mostré. Y miren, ahí hay uno, ahí hay otro. Todo ese color que vean así es moquillo. Miren, aquí podemos apreciar. Y están al alcance de la mano, prácticamente al lado del camino. Cuando estos frutos estén grandes, miren, aquí nada más se puede cortar un racimo. Qué bonitas sus flores. Y estos árboles van a estar demasiado cargados de moquillo. Miren, cuánto árbol hay acá. Al otro lado del río también ahí está otro arbolote. Estos sí crecen muy altos y dan demasiado fruto. Miren, amigos. Ya tiene mucho tiempo que vine a grabarle cuando estaban las flores. Acá ahorita que estamos a octubre ya casi se viene Todos Santos. Hasta estas fechas es que están madurando estos frutos. Tal vez ustedes lo ven en cámara, entonces no se siente el tiempo. Pero pues estuve esperando y miren, hasta por fin ya están. Ah, de hecho se me cayó uno, miren. Miren, planta moquillo. Y ahí se ve, en un video anterior les mostré cómo era, pero miren. Esa babita pareciera moco, por eso a muchos les da asco. Pero en sí su textura es parecida a la miel. A la miel, este, babosita, así, espesita. Y muy dulce. Esta planta es muy bondadosa y, pues, no es muy consumida. O sea, así cuando pasas, vas caminando, por ejemplo, como ahorita nosotros. Caminamos, vamos avanzando y encontramos un árbol de estos. Uno se detiene y sí, cortas uno, dos frutas. Tal vez un racimo. Pero, pues, no mucho. Entonces, esto es así. Cortas unas ramas y te las vas comiendo por todo el camino en lo que, pues, vas a tu lugar, a tu lugar de trabajo, a tu casa. Y, pues, mientras en el camino vas comiendo, como si fuera un racimo de humas. Y en el paso seguirán encontrando más árboles de estos. Por ejemplo, este tiene los frutos un poco altos. Y aquí ya es barranco. Entonces, ya no podemos cortar. Pero, si tuviéramos un gancho como el que el video que se los mostré y que se los dejo por aquí para que lo vayan a ver. Esto nos sería muy útil para poder colectar estas frutas que están acá. Las de hasta allá arriba. Y vean. Que sí lo comen las personas. Por eso, esta rama se ve que la cortaron para llevarse así de esos racimitos de... Moquillo. Vean aquí. Ahí se ve otra rama cortada. Y, pues, lo de arriba, pues, es difícil conseguirlo a menos que se tumben esas ramas. Por eso es que también no se consume mucho. Aquí vamos subiendo otro poco. Miren. Demasiada fruta. Todo esto son árboles de moquillo. Miren ahí, allá. ¿Cuánta fruta tiene? Pero por lo que son muy pequeñas y por la consistencia, nuevamente, muchos no la consumen. O no se toman estos árboles para comerlo. Pues, bueno, aunque sea un pequeño video, un poco corto, pero quería compartírselos a ustedes. Nuevamente, este moquillo es una fruta demasiado rica para quienes no lo hayan probado. Es exótica. Y, pues, si ustedes, estoy seguro que alguna vez van a poder venir a visitar mi comunidad. Entonces, pues, por esta fecha de octubre pueden encontrar moquillo, octubre, noviembre. Todavía hay. Hasta diciembre, me parece, yo he encontrado. Así que, por estas fechas podrían ustedes disfrutar de esta rica fruta silvestre. Por lo que, como no se siembra, solito nace. Entonces, silvestre. Miren nada más, aquí adelante de mí, que tengo el precioso río de mi comunidad. Ya también se los había grabado anteriormente. Pero, pues, ya que vamos de paso, cómo no mostrárselos por si ustedes no lo han visto. Les volteo la cámara para que ustedes lo aprecien y disfruten de esta belleza. Pueden ver también que aquí están las partes de los trabajos de varios de mis paisanos. Se saca grava. Se saca arena. Grava y arena. Después se cuela y se separan. Se puede ver un poco de lo maravilloso que es mi comunidad. Aunque parezca que está así el calorcito, esta es la temporada donde empiezan a hacer los primeros fríos. Miren, qué precioso. Pues, bueno, aquí a un lado, al río que está, donde está la cascada, este, pues, bueno, si no han visto el video, se los dejo por ahí también. Están algunos de mis paisanos bañándose, pero, pues, de eso sí no se los puedo grabar. Y hay unos niñitos y, como les digo, ahorita el frío está muy fuerte y, pues, imagínense el agua cómo ha de estar. Más que viene de la montaña, muy helada y ahí están chapuceando los niñitos. Ahí se darán cuenta qué tan valientes son los niñitos de acá y qué tan resistentes son al frío o al agua. Porque, pues, ahorita muchos ya no se quieren bañar con agua fría, calentar el agua y todo. Pero, bueno, ya prolongué más el video de lo que tenía esperado. Espero que ustedes estén muy bien. Como siempre les recuerdo, estaré tratando de subir contenido aquí al canal para no abandonarlos. Discúlpenme por si me demoro, pero, pues, ya saben la razón. Estudio y, pues, es uno de los motivos por los cuales no puedo subir de manera más recurrente. Les pido que, por favor, también me sigan apoyando, viendo los videos, compartiéndole, dándole me gusta. De esta manera también me apoyan a que me motive más en subir los videos y, pues, también en mis estudios. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Un fuerte abrazo a cada uno y nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo a cada uno y nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo a cada uno y nos vemos en el próximo video.